Hola, ¿qué tal? Fans de Vacaciones Inolvidables Estamos aquí saludándonos desde esta hermosa playa que es la Diosa Azul Miren, estamos adelantando un regalito de los que mandaron en este concurso Bueno, todavía no decimos quiénes son los ganadores pero ahorita vamos El primer ganador es el licenciado Noriega que tuvo más de 160 lags Muchas felicidades a él Ya tienes aquí tu regalito, venía a estas playas tan lindas de Cancún Y bueno, el segundo habíamos dicho que iba a ser que lo iban a delimitar un jurado nuestro jurado pero vimos que hay fotografías muy bonitas, muy lindas se las rifaron, muy creativas y bueno, lo vamos a sacar con una tómbola aquí nuestra mía va a sacar al ganador Ahí va A ver, mucha suerte Y el ganador es Roxana Vargas Muchas felicidades a Roxana Y bueno, nos despedimos y no antes decirles que visiten marcacionesinominables.com Hay paquetes muy buenos Nos vemos en la próxima Sigan participando Gracias por ver el próximo T Gracias.